Públicas ha pedido denunciar a las personas que ofrezcan viviendas sociales. Las habitaciones, los departamentos están orientados para gente de escasos recursos. O sea, si usted tiene un terreno en Yacuiba, no puede acceder a un departamento en Santa Cruz. O sea, es para todo aquel que no tiene terreno en ninguna parte. Hay gente inescrupulosa que le dice, ¿sabe qué? Dame 500 dólares y yo te garantizo la vivienda. Por favor, ayúdeme. No hay intermediarios. Tenemos una agencia estatal que la estamos reforzando para que la gente haga su trámite individual. En un hospital, una bebé cayó de una cervo cuna y el CEDES ha instruido a realizar auditorías para determinar las circunstancias. Tomamos conocimiento de esta denuncia pública de este accidente de este neonato. Inmediatamente hemos instruido la auditoría interna y también la auditoría externa que está llevando a cabo el servicio departamental de salud. En este momento ya un equipo del CEDES está trabajando en la revisión de la historia clínica para determinar el cumplimiento de normas y protocolos de atención. Y en función de esto se determinará el grado de responsabilidad. El informe completo lo tendrá hoy en Telepaís Central. Quédese con nosotros. La decisión está en tus manos. SOA 2020. Adquírelo antes del primero de enero.